Oiga, dígame dónde están... ¡Ahí está el duende! ¡Ahí está el duende! ¡El 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 duende! ¡Ay, el duende! ¡El duende! ¡El duende! ¡El duende! ¡El duende! ¡El duende! Jugamos. No sé de qué está. Está su culo. Buscamos una bolsa. ¿Subamos? ¡Subamos! ¡El guarda! A ver, a ver, búsquemos por acá. A ver. ¡El duende está acá! ¡En la bolsa de los sombreros! ¡Vaya! ¡El duende está en la bolsa de los sombreros! ¡Ay, vale! ¡Curra! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No! Ya se... Ya no más que está moviendo una cosa.